¡Adiós! 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 Esta es la carrita, vamos a enfrentar un concurso para despedir este evento como debe ser. Por el lado de la vara, el visito, cuadra de Santa Bahiana. Y por el lado de la contrabara, la capulina. Cuadra pista, los amigos. Recuerden que esta carrera es a las 100 y 200 que andas, y es a los 10 segundos. A ver señores, atención, última intervención que pone en el gráfono, contestación. ¡Adiós! 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 ¡Ya quedó la carrera señalada! ¡Si no se vayan a la puerta, hay nuevos concursos para todo el público! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!